Me siento más porque en donde estamos estudiando ahora no hay baño, no hay comedor. No tenemos con qué jugar, no tenemos baño. Y también cuando llueve se nos mojan las sillas, nos empantanamos. Si nos caen, no se nos caen, se nos mojen, se nos dañan. Las dificultades son muchas. Iniciando por la cantidad de niños que tenemos, solamente contamos con este espacio. Los niños están hacinados. Eso ocasiona muchas incomodidades entre ellos para poder movilizarse dentro del aula. Con el fin de hacer realidad el sueño de estos niños y niñas de la vereda de Puerto César de tener las condiciones dignas para su educación, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, En cabeza de su presidenta y fundadora, la doctora María Luisa Piraquive inició en el año 2012 el proyecto para la construcción de la nueva sede de la institución educativa, con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Turbo, de varios donantes de la región y de un gran equipo de voluntarios. Fue así como la doctora María Luisa Piraquive hizo la entrega oficial de las nuevas instalaciones de la institución educativa de Puerto César, sede Puerto Bello, a la Administración Municipal. La nueva institución educativa cuenta con un área construida de 253 metros cuadrados y 142 metros de espacio público. Consta de tres aulas de clases, con pantalla táctil interactiva, rampa para personas con movilidad reducida, cocina dotada, comedor, baños para niños y niñas y personas con discapacidad. Lo que hoy se ha hecho aquí es una gran labor, aquí estarán en medio de estas bananeras tan hermosas y darle felicidad a los niños y ahora pues van a tener este edificio muy bonito, por eso digo que eso es una gran satisfacción y también una comodidad y felicidad que los niños van a vivir de ahora en adelante en sus clases, van a experimentar, a recibir sus clases con mucha comodidad y a ser felices y ellos se van a motivar a seguir en su estudio. Además, cuenta con un parque infantil y una huerta comunitaria para autoconsumo. En la inauguración, la Fundación hizo entrega de uniformes, kit escolares, mercados a los habitantes de Puerto César y bicicletas a los niños que recorren grandes distancias para llegar a estudiar. La primera vez que me hizo un uniforme y bonito. Me gustó mucho, es muy bonita, gracias por los regalos, por el bolso, por los ánimos. Significa progreso en todas las esferas, progreso social, progreso académico y progreso como seres humanos que son, porque todo ser humano tiene derecho a vivir dignamente. Gracias a la Fundación que tuvieron a bien acoger el llamado de la comunidad y hoy en día ese sueño está convertido en una realidad. También se les da clases y orientaciones a los padres de familia y a todas las familias de valores. Para que ellos también se formen con aquella educación integral, no solamente lo que aprendan en una escuela, sino que ellos den de sí mismos también. También se educa a los niños, se les educa a los padres, se educa a la comunidad y se les enseña diferentes actividades también para que ellos participen, para que ellos compartan todos en familia. Toda esta clase de educación también la Fundación está trabajando con todos. Los niños y niñas de esta comunidad ya tienen un lugar con todas las condiciones necesarias para recibir una educación digna y de calidad. A la doctora María Luisa, bienvenida al municipio de Turbo. Hoy la declaramos hija adoptiva de este municipio de Puerto César. El municipio de Turbo también quiere hacerle un reconocimiento, doctora María Luisa. Alejandro Buchara González, alcalde del municipio de Turbo, hace reconocimiento a la doctora María Luisa Piraquive por su aporte y apoyo a la educación a las comunidades vulnerables del municipio de Turbo. Dado en Turbo Antioquia, noviembre de 2016. Mi corazón rebosa de alegría, porque yo todo lo hago con mucho amor, con mucho cariño y yo siento que cada persona, cada hombre o cada mujer que está cerca de mí es mi familia y yo quisiera de una u otra manera cubrir todas esas necesidades de la gente. Por eso es que estamos trabajando, aquí luchando y gracias a todo el voluntariado que tenemos en la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, les agradezco mucho a los voluntarios porque trabajan con el alma, con el corazón.